Abayay, cuento de Antonio di Benedetto En el sermón de la tarde, el fray le ha dicho una palabra bien difícil que Abayay no supo conservar sobre los santos que se montaban a una pilastra. Le ha motivado preguntas y las guarda para cuando le dé ocasión. Puede que en los fogones. Son visitantes los dos, el cura y él, con la diferencia que el otro, cuando termine la novena, tendrá a dónde volver. La capilla, que se levanta sola encima del peladal en medio del monte bajo, sin viviendas ni otra construcción permanente que se le arrime, se abre para las fiestas de la Virgen. Únicamente entonces tiene servicio de sacerdote que llega a la ciudad, allá por la lejanía de una parroquia de igual devoción. Los peregrinos y los mercaderes arman campamento. Se van pasando los nueve días entre rezos y procesiones. Las noches, atemperadas con costillares dorados, con guitarra, mate y carlón. Abayay presenció un casorio de laguneros, muchos bautizos de forasteros. Más bien deambuló de curioso y también necesitado de probarse entre la gente. Pero alerta y sin darse con nadie, contó cuatro milicos. Mientras tanto, en el altar declina la llama de los sirios. Afuera se reanima y alimenta el fuego de las brasas, en las enramadas de vida corta, la de esas fechas no más. El cura recorre el sendero de bivaques echando las bendiciones y las buenas noches. Solicitado al pasar por cada grupo, hace honor a una familia venida de Hachal. Se hace un chivito, la abuela fríe pasteles, un hombre sirve vino, todos en sosiego y discretos. De las quinchas vecinas brotan cantos tempranamente entonados. Se nombra a Facundo por una acción reciente. ¿Que no es que lo habían muerto hace ya una pila de años? Abayay ha sido una sombra en la andanza de la sotana. Ahora es un bulto quieto que no se esconde. Espera. Uno de los Hachalero lo invita a acercarse. Con una seña dice no, otro es su apetito. Pero media el cura y Abayay obedece. Nada agrega a la conversación. Tampoco propicia su intervención el fraile. Tal vez acostumbrado a esos silencios de los humildes y los ariscos. Pero a cierta altura, cuando ya las estrellas remontan el horizonte, Abayay lo sorprende con un toque en la manga y la consulta que le desliza en voz baja. Padre, ¿podrá oírme? En confesión, Abayay medita y al cabo dice no, todavía. Pero ahora hablemos. Le pido, usted y yo. Más tarde se apartan de la animación de los fogones, eluden a los achispados de la cantina y se pierden entre las carretas dormidas donde reposan los niños. Entonces hablan y, al escalar el asunto que el desconocido le trae, el religioso se regocija de su eficacia como orador sagrado. He aquí quien le muestra que su verbo penetra y es capaz de causar inquietudes. Trata de corresponder a ellas, agregando claridad y simplifica el lenguaje, la expresión, lo más que puede. No, hijo, no dije que fueran santos, sino que vivían en santidad. Era propio de anacoretas o ermitaños. Dispense, no fueron sus palabras. ¿Que no? No, padre. Los nombró de otra manera. A ver, estilitas, ¿puede ser? Puede. Ah, bien. Significa más o menos lo mismo, solo que los estilitas eran una clase especial de anacoretas. ¿Conoces que quiere decir esa palabra? Sí y no. Pongámosles que no y te explicaré. Los anacoretas eran solitarios. Por su propia voluntad se habían retirado de los seres humanos. A lo más, mantenían la compañía de un animal fiel. Recorrían los desiertos o habitaban una cueva o la cumbre de una montaña. ¿Para qué? Para servir a Dios, a su manera. No lo entiendo. En el sermón, usted dijo que estaban arriba de un pilar. Sí, pilar o columna. Esos precisamente eran los estilitas. Su rara costumbre solo era posible en aquellos países del mundo antiguo donde antes de Cristo fueron levantados templos monumentales que apoyaban su techo en pilastras. Al desaparecer sus religiones y ser abandonado por los hombres durante siglos y siglos se fueron destruyendo. En algunos casos solamente quedaron en pie las columnas. Los estilitas subían a ellas para tratarse con rigor y alejarse de las sensaciones. Permanecían allí con viento o lluvia, enfermos o hambrientos. ¿Cuántos días? ¿Días? Eternidades. Se dice que Simón el Mayor vivió así 37 años y Simón el Menor 69. A Bayay entra en un denso silencio. El sacerdote lo estimula. ¿Y qué pensás ahora que sabés el tamaño de su sacrificio? ¿Podías imaginarlo? A Bayay no recoge esas preguntas. Y ni otras, muchas más minuciosas. Que si en el estrecho sitio podían sentarse o debían estar de pie, en cuclillas o arrodillados, que por qué no morían de sed, que si nunca jamás bajaban, por ningún motivo, ni por sus necesidades naturales, que si puede creerse que no lo tumbara el sueño, el sacerdote está contestando, mas no omite sospechar que esa inquisitoria sea la de un descreído rústico que lo esté incitando a perder la fe en lo que ha predicado desde el público. No obstante, se dice, hay respuesta para todo. ¿Cómo se alimentaban? Lo hacían moderadamente, aunque algunos, según el lugar donde se estableciesen, se veían favorecidos por la naturaleza. Estos tal vez disponían de miel silvestre y del fruto de los árboles. De otros, especialmente de los caminantes del desierto, se cuenta que comieron arañas, insectos y hasta serpientes. El tipo repulsivo de animales que evoca ahonda la naciente preocupación del cura. Por un sentido de seguridad, está observando a dónde han llegado. Al fondo de la noche, se dice, considerando la espesura del matorral inmediato. Se han apartado del aduar la concentración de carretas y animales de tiro. Se analiza junto a ese emponchado nunca visto previamente, que parece ansioso y díscolo, y de quien desconoce si debe temer el mal. Se sobrepone, hace por tranquilizarse y piensa que tiene que complacerse de esta provocación, tal vez ingenua, que lo ha llevado a la memoria de sus lecturas, aunque sea para transmitirlas a un solo feligrés y en tan irregulares circunstancias. El religioso está explicando que a sí mismo podían sostenerse por obra de la caridad ajena, pero Abayay le cuestiona. ¿No era que estaban solos y le escapaban a los demás? Desdichados y creyentes, hacían peregrinaciones para rogarle su ayuda ante Dios, y a esas personas de tanta fe les aceptaban algunos alimentos muy puros. Eran santos entonces. ¿Podían pedir a Dios? Todos podemos. Abayay se interna de nuevo en los callejones de su espíritu y se distrae del cura. Este ya lo deja estar hasta que reaccione solo. Usted dijo en el sermón que se retiraban para hacer penitencia. Dije más, penitencia y contemplación. ¿Contemplación? ¿Acaso veían a Dios? ¿Quién sabe? Pero la contemplación no consiste solo en tratar de conocer el rostro de Jesús o su resplandor divino, sino en entregar el alma al pensamiento de Cristo y los misterios de la religión. Abayay ha asimilado, pero su empeño consiste en despejar específicamente el primer punto. ¿Usted dijo penitencia? ¿Por qué hacían penitencia? ¿Por sus faltas o porque asumían los yerros de sus semejantes? Concretamente en el caso de los estilitas, montaban a una columna para acercarse al cielo y despegarse de la tierra, porque en ella habían pecado. Abayay sabe que grande pecado es matar. Abayay ha matado. Esta noche, Abayay ha decidido despegarse de la tierra. Bien es real que el llano, que es lo único que él conoce, no tiene columnas, y nunca ha visto más que las de un pórtico en la iglesia de San Luis de los Venados. Recuerda que para escabullirse de las disciplinas de su madre se trepaba un árbol. Acepta que al presente está intentando lo mismo, huirse de su culpa y busca a dónde subir. No le valdría actualmente, ni un ombú, si probara el refugio de su altura y follaje. Sería descubierto, sería apedreado, aunque no supieran la verdadera causa, solamente por portarse de una manera extraña. Tampoco nadie le alcanzaría un mendrugo. Está firme, a conciencia, en el trato consigo mismo de separarse del suelo y llevar su vida en penitencia. Mató, y de un modo fiero. No se le perderá la mirada del gurí que lo vio matar al padre, uno de los recuerdos que le han quedado de aquella noche de alcohol. Pero él no podría quedarse quieto con su remordimiento. Él tiene que andar, salirse, de un sitio en otro. ¿Cómo? Si quiere copiar a los de antes, lo que contó el cura. El fraile dijo que montaban a la columna. Él, Abayay, es hombre de a caballo. Tempranito, a los primeros colores del día, Abayay, monta en su balazán. Le palmea con cariño el cuello y consulta. ¿Me aguantarás? Supone que su compañero acepta y mientras avanzan al trote suave, lo prepara. Mirá que no es por un día, es por siempre. La primera jornada ha sido de voluntario ayuno. La segunda de atormentarse pensando en comer y no amañarse para hacerlo. Gozó de aquella. Privarse un día da pureza a la sangre, se argumentó como consuelo. Después le vino el hambre tan grande y con tal reclamo que entró a desesperar de conseguir ayuda y por consecuencia de no ser capaz de cumplir su intención. Lo orientó a un humo. Se ganó al rancho. Habían carneado y asaban las hachuras en el mismo patio. No hizo falta que pidiera, solo que llamó la atención con su resistencia a ponerse a gusto junto al puestero y los suyos. De todos modos, le alcanzaron una generosa porción encertada en su propio cuchillo. Supo que esa vez era diferente de otras. Había recibido el bocado hospitalario que, sin preguntas, nunca se niega al que hace camino. Antes también lo tuvo en distintos sitios. Sin embargo, desde esa ocasión podría volverse la necesidad de todos los días y se le nubló el orgullo de su nueva condición. Ya estaba acercada por los apuros que pudo prever y los que la penuria comenzaba a mostrarle. En adelante debió socorrerse con imaginación y ahí, donde la astucia fallaba o vislumbraba riesgo de quebrantar su designio, tomaba enseñanza del relato del cura. No menudeaban los ranchos por esas soledades, ni él se figuraba de entenado. Se haría de avíos o provista, algún recurso guardaba como para poder pagarla. ¿Cazar? Sí, pero ¿cómo cocer la carne? ¿Fruta? La naturaleza de esa región la negaba. Habilidoso fue siempre para la suerte sobre el estribo colgado de las hinchas, con lo que le vino a resultar sencillo recoger agua en el jarro o probarse destreza, beberla aplicando directamente los labios a la superficie de los arroyos. De dormir sobre el caballo tenía experiencia y éste de soportarlo, pero si no lo aliviaba de su carga, no le concedería descanso y sobrevendría la muerte del animal. Enlazón cimarrón lo convirtió en su parejero y se pasaba de una cabalgadura a otra para darle respiro. El segundo no hizo resistencia ni al jinete ni a la rutina, seguramente había tenido dueño. Pudieron someterlo a las prácticas menos ilustres o necesidades naturales, de haber tomado con absoluto rigor la ley de vivir montado. Tuvo el tino, aquella noche, de consultárselo al cura, que nunca supo aqué tanta averiguación sobre los hábitos y vedas de los encimados a las columnas. Dijo el fraile que no concebía a penitentes a tal punto severos que se prohibieran descender a tierra por tan justificada razón, aunque no dudaba que algunos cometieron esos excesos de mortificación. De todos modos, Abayay se proponía ser limpio. ¿Acaso no penaba por limpiarse el alma? Abayay remueve las ramas de un arbusto buscando vainas comestibles. Sorprende a un pájaro batolondrado que demoraba en volarse. Lo manotea en el aire. Lo retiene con cuidado de no dañarlo. Nota su agitación desesperada y lo dispensa del pavor. Ya se proyecta hacia arriba el ave y al hombre le da contento su libertad. Pero se le atraviesa una memoria empecinada. La mirada del hurí cuando le mató al padre. También terca, profía de envolver, es su imaginación de los empilados. Suele, como esta noche, entremezclársele con las impresiones del día. Él, Abayay, es un penitente y está parado en un pilar. No columnas de la iglesia, tampoco pilón de portal de un cementerio. Pilar de puente, de piedra, solo que más fino y encumbrado. Él, arriba. No está solo. Hay otros pilares y otros que penan. Son los antiguos, los santos, y para él resultan extranjeros. No se hablan, porque así tiene que ser. Y si hablaran él, no entendería su lengua. Se cubren, como él, con ponchos. En una parte del sueño hay paz. Después cambia en pesadilla. Llegan los pájaros. Le caminan por la cabeza y los hombros. Le picotean las orejas, los ojos y la nariz. O quieren alimentarlo en la boca. Hacen nidos, ponen huevos. Y él, en todo momento, está muerto de miedo al vacío, donde caerá si se mueve. Abayay despierta a medias. Le ordena a su alazán. Quieto. Encuentra una pulpería. Pasa de largo. No le sirve. No tiene reja empotrada al muro de frente para hacer su compra desde el caballo. Al tiempo haya otra. El pulpero, antes de entregarle el charque, pone la condición. Platita en mano. Abayay descuelga de su sitio alguno de los cobres que, con otras monedas de diferente ley, hacen el esplendor de su rastra. Desemboca en el patio de una posta. Se juega. Baraja. Taba. En el redondel, los gallos se dan muerte a primera vista o a ciegas si se revientan los ojos a puasos. Se apuesta. Se come y se bebe. Abayay ha atado el cimarrón al palenque. Con su alazán circula entre los grupos por ver. Lo mismo ante el asador. Pero alguien lo provoca. El que no se pone, no come. Abayay comprende. El provocador está por tirar la taba. Abayay desune de la rastra una moneda. El hueso que hace su vuelo e hinca el borde en tierra decide que gane Abayay. El perdedor paga. Con desprecio, arroja dos monedas al suelo entre las patas del alazán. Abayay observa los dineritos que podrían ser suyos si se humillara a solicitar que alguien los recoja del polvo y se los ponga más al alcance. Podría tomarlos él mismo. Corriéndose por la barriga el animal ha sido de la cincha, pero daría risa y tendría que pelear. Considera con vaga tristeza el doble relumbrón que lo espera. En fila hacia el palenque a desatar el parejero y parte. Desde entonces, por ese gesto, para los testigos nada fácil de descifrar y que tendría relación con el desprendimiento, a Abayay le nacen famas. Él no se entera. Si fuera más avisado, las habría visto dar lumbre a los ojos admirativos de la moza que una mañanita le tendió unos mates con azúcar. Amargos son los que él se ceba, de madrugada y a todo requerimiento de las tripas, cuando se le vuelven quejosas. No abusa de la licencia por causa de extrema necesidad o fuerza mayor, aunque para él lo sea la hierba, que creyó sobre entender de los ejemplos del cura. No pone pie en tierra ni para encender leña. Dispone de los cacharros debido. Elige un desnivel del terreno que le sirve de mesa, en tanto él pueda arrimarle el caballo, de manera que, aproximadamente, se recueste en el borde. Sobre esa prominencia, no más alta que donde va la montura, hace un fueguito y caldea el agua. Cuando la llanura exagera de chata, se interna en las rajaduras profundas y anchas de la tierra que abrieron olvidadas correntadas. De esta manera, busca el nivel desde abajo. Para sus pausadas mateadas del ocaso, se entiende que coopere el cimarrón, tan sosegado como es. Sin incomodar al amo, ramonea toda la planta que halle a tiro, mientras el compañero, libre de tareas, explora a su gusto la ternera de los brotes y los pastos. Abayay tiene las piernas cruzadas sobre el dorso del cuadrúpedo, que es su asiento. Entrelaza los dedos para abarcar en el hueco de las manos el volumen de la liviana calabaza. Sorbe, con dilatadas pausas, de la labrada bombilla de metal plateado. Se absorbe, Abayay, no en pensamientos, quizás, sino simplemente en su permoniosa mística del sumo verde y cálido. No obstante él, que no suele hablar solo una vez en voz alta, exclama, Dios es testigo. Extrañado del clamor, entre un silencio tan tendido, el cimarrón reacciona con un relincho y se sacude. Por el remesón, Abayay se despeja. En una trocha tropieza con cuatro indios mansos. Desprendidamente le ofertan pescado, que a poco hiede. Está crudo. Lo transportan en canastas de totora expuestas al sol a campo traviesa para feriar en poblado. Abayay no acepta, pero retribuye la intención. De sus alforjas les provee dos puñados de sal. De inmediato, los indios acampan, prenden un fuego, destripan y asan los bichos de escamas nacaradas. Ahora, huelen pasablemente para el hambre sin curar de Abayay, que aguarda de horqueta en su potro. Los cuatro pescadores se han puesto efusivos y pretenden forzarlo a bajar con ellos. Él no accede, pero recibe su porción. Los indígenas mascan en cuclillas. Uno lo observa de reojo, prolijamente en todos los instantes. Deduce que no es que el blanco no quiera, sino que no puede despegarse de los lomos del animal. Y traslada a su clan esta preocupada conclusión. Hombre-caballo. Bultos duermen en la noche. Forman uno a Abayay su cabalgadura. Hace el segundo la otra bestia buena. Anidan en un malezal. Nada mejor han hallado en lo que la vista podía alcanzar. No hay luz lunar. La impide una cubierta de nubes. Abayay está encaramado en un pilar. El sol le hace arder la boca que guarda resabios de pescado echado a perder. Hay otro anciano. La columna de este es más espléndida, pero la sed los iguala. Es anciano y parece un santo, aunque no guarda la compostura de un santo. No tiene aguante. Se abre el escote del poncho para ventilarse. Todo transcurre en silencio hasta que el santo antiguo clama. ¡Agua! No le parece a Abayay que dijera agua, aunque ese es el sentido que le encuentra a lo que le hizo el otro. Más bien se le figuró un trueno, casi encima de un relámpago. Cae Abayay. Cree que volteado por el relámpago o el rayo, y al golpearse, despierte y ya lo empapa la lluvia. Un instante disfruta del agua que le contenta la boca ardida, hasta que descubre que ha tocado tierra con todo su cuerpo. Batidos los ojos por el chaparrón, intenta no obstante elevar la mirada, al menos la frente, en un confuso acto que no sabría desentrañar él mismo. ¿Está pidiendo perdón, haciendo valer que no fue a propósito? Embarrado y trastornado, salta sobre el pingo y a su juicio y riesgo, aunque temeroso, decide que esa bajada no hay que ponerla en la cuenta. Admite que lo tiene agarrado un yugo que él mismo se echó. Lo acata con la obediencia más sumisa. Los días de la polvareda grande lo tienen exigido y de la premio saca listeza para mejorar su sustento. Por los indicios, entiende que no es polvo del viento, sino de la caballada, y no montarás, sino caballería de tropa armada. Malo eso para Abayay. Puede ser reclutado o lanceado sin causa. Puede perder los pingos por requisa o por codicia. Se ampara en las lejanías y, yendo a ella, se aparta de las últimas huellas de la gente. Cae en la bruta pampa. Toma referencia de las ilustraciones del cura. Cuando le contó de aquellos arrepentidos de los tiempos de antes que se iban a dar al desierto, no todo era miel para ellos. De comer arañas y hasta víboras, le habló. Sopesa la alforja de charque y se le pinta no muy distante el hambre. Esta la encadena a ideas. Serpiente, lagartija, piche. Seguramente en el desierto de los santos antiguos no correteaban los armadillos. Precisamente de sus mareadoras corridas en varias direcciones, de sus zambullidas en las cuevas, de la hinco con que en ellas se prenden de las raíces depende la dificultad para que Abayay logre cazarlos desde el caballo. No obstante, arriesga rodadas, suyas al colgarse del potro lanzado a la carrera, del animal si hunde la pata en los agujeros que cava el piche para vivir. Fracasa y fracasa, persevera y aprende. Después, coserlos es como caldear agua para matear, solo que hay que sacrificar los bichos. puestos boca arriba, a punta de cuchillo, lo despena y lo abre en cruz. En su propia cáscara que sirve de olla y en su misma grasa que tiene abundante se fría el almuerzo. De esta suerte sobra comida, pero falta el agua, omisión que obliga al regreso. Harto, astroso ha vuelto. No se ve a sí mismo hace tiempo, pero los ojos de los demás le controlan la presencia, no porque salga de lo común la aparición de un menesteroso, sino por resistencia a los malentretenidos que puedan cometer iniquidades cuando caen en la miseria extrema. Hay conocimiento en un rancho, no lo reconocen a él, nunca lo vieron, le reconocen sus famas que le han crecido, que son diversas y contradictorias, pero lo realzan dentro de una concepción del bien. Lleva su cruz, se susurran con actitud reverente. Abayay, que afina el oído para pillar el secreto, considera que la verdad es justamente lo contrario. Él no tiene ni una cruz, ni una medallita, ni una estampita siquiera. Acepta unas pilchas que le son propuestas con comedimiento. Es un día cálido, busca el arroyo y se sumergen en prolijas ablusiones. No tiene peine y se fija como primera meta un bolicho o pulpería donde adquirirlo y reponerla provista de sal, yerba mate y tazajo. En camino, al tranquito corto, una tarde a eso de la oración, con el cuchillo de escorteza y pule un trozo de rama seca. Luego uno segundo más corto, lo une en cruz con un tiento, con otro se la enlaza al cuello y la echa por fuera de la camisa o blusa que ahora posee por dádiva de los puesteros. De donde conviven unas cinco casas les salen al encuentro unos estampidos que no han de ser de guerra, como lo distinguen al poco por exclamaciones que son de entusiasmo y muestran alegría. Al pasar hacia la pulpería observa al costado la causa, entre tablones y con un tope de troncos circulan por mano de hombre pelotas macizas y duras de quebracho pueden ser que ahora buscan su senda con independencia y ligereza ahora se dan golpazos de matasiete. Lo tientan las bochas seguro que se podrá apostar lo ataja un recuerdo deprimente y hacer un tiro lindo sería desde el caballo desde el caballo el peine el charque sal y hierba le consumen los valores de la rastra solamente retiene una moneda la más valiosa el patacón de plata que era el centro del vistoso ornamento lo guarda en un pliegue como bolsillo que lleva por dentro ese cuero curtido que le faja la cintura con don aire y solidez se incorpora no al juego sino al espectáculo de las bochas sin entrometerse entre la hombrada como permanece lo toman en cuenta la hora del asado hágale con confianza como está indeciso la insisten y gusta aballá y asiente apenas con una inclinación de cabeza sin comprometerse del todo ya que adivina lo que sucederá a continuación pretenderán que para arrimarse al asador descienda y se entablará el repetido duelo con sus resistencias así ocurre hasta que alguien toma razón del crucifijo y pide parecer a un vecino será ese que hay acuerdo en que puede ser van ellos entonces a rendir su ofrenda pan y vino como principio a ese peregrino extraño que según decires no descabalga nunca así terminó la primavera y pasó el verano a Bayay el invierno le hizo pensar que el estío había sido una gloria para su vida al raso por el fondo de los campos estaba subiendo el sol pero a Bayay no terminaba de despertarse helaba y él se estaba helando no poseían vagas sensaciones de vivir un asombro y que se había vuelto quebradizo no intentaba movimiento y lo ganaba una benigna modorra mucho rato duró el letargo ese orillar una muerte dulce mas atinó a reaccionar su sangre a las primeras tibiezas de la atmósfera al tomar conciencia del riesgo que había vadeado se santiguó besó la cruz de palo y controló sus apoyos sobre los que discurrió si muriera encima de un caballo ¿quién me despegaría de él? ¿podría la muerte? desde su carretón ambulante el mercachifle lo convocó con una voz ¡Gaucho! que a Bayay no reconoció para sí o lo predispuso contra la intención de quien lo nombraba de esa manera por unos cuantos aplicada con menoscabo iba a desentenderse de él no obstante el otro a gritos para hacerse oír solo quiso preguntarle si tenía plumas a Bayay se contuvo ¿plumas? de abetrus las compro o cambio por mercancía buena mercancía por este encuentro y la tal propuesta a Bayay creyó hallar oficio que no lo hiciera renegar de su voto tuvo que correrse a la llanura central menos árida más solitaria y rompear al sur hasta confines odiosos por sus peligros los de tener encimados los territorios de tribus no avenidas con el blanco acechó al landú no para faenar sus carnes en presa imposible sin echar pie a tierra no que quedara sin vida quería a Bayay que quedara sin plumas supo de pacientes vigilias aplicó el ojo avisor se sometió a la inmovilidad por no delatarse al zancudo ensayó carrearlos y sobre la marcha al emparejarse arrancarle los alerones o parte de la cola demasiado resistentes le resultaron si el alazán por un trecho alcanzaba al ñandú y él se le aferraba las plumas los enviones de patas largas amenazaban a arrastrarlo o le dejaban como recompensa un manojo escaso o maltrecho lamentó su ineficiencia con las boleadoras de las que de todos modos carecía ensayó el lazo aprendió que voltear de un tirón al avestruz no es dominarlo el ave grande pateaba con una energía temible y le espantaba el caballo comprobó por último ante la reja del pulpero lo engañoso de las ilusiones del trueque que fuera oficio para mujeres nunca se le avisó lo daba por hecho como menester de varones sin embargo ahí al comando de la carreta estaba una por el momento en aprietos considerables Abayay no fue tenido en cuenta ni él se postuló ni adelantó palabra meramente se detuvo a un costado a apreciar la situación y tomó nota de que en el interior del cuarraje estaban atrapados otra mujer de apariencia más delicada un civil quizás el marido y hasta tres niñas resaltaba que para la mujer carretera sacar del agua fangosa esa mole con ruedas era obligación de sus bueyes y se los exigía con voces de mucho imperio y el duro estímulo de una picana bien manejada Abayay entró al pantano a probar Honduras a continuación desenrolló el trenzado y enlazó el pértigo se pasó a la vanguardia y con el de montar y el parejero comenzó a cinchar cuidadosa pero firmemente todo ello sin perder su posición sobre el alazán lo cual motivó primero la atención luego la estimación de la mayorala esta entró a colaborar con él no sirvió el esfuerzo inicial por el mucho peso del carro y la carga entera menguó Abayay desembarcó uno a uno a los cinco transportados y sin dar tregua a sus cinco caballos los reimplantó a la cuarteada hacia el crepúsculo liberados de la prisión del cieno aunque abundaran las injurias de este sobre botas ropa y rostro los confortaba un fuego animoso sobre piso seco la olla de mazamorra se confiaba al influjo de las llamas quedas Abayay pudo comprobar su destino que no pretendía de provocar desconcierto tenido de admiración con ese estado de ánimo la carretera acató sin insistencia ni comentarios que rehusara desencillar para tomar una comida caliente y más tarde su descanso en forma natural ejerció una prudencia elemental y confió en hallar ocasión para retribuir mejor la ayuda Abayay durmió sobre el cimarrón al despertar sabedor del apego que le profesaba el alazán que como de costumbre había quedado suelto no le preocupó su falta supuso verdeando largamente en resarcimiento del desgaste que tuvo el día anterior saboreó él Abayay su propio verde aromoso en sucesivas rondas que el postillón adolescente le sirvió con masa para masticar luego salió en procura del demorado cuando lo encontró estaba tumbado sin inquietud sin violencia sin resuello Abayay entró a pensar y hubo de inquirirse si bajar por su potro le sería dispensado puedo se preguntó rumiada la duda no lo hizo colgado del cimarrón retiró el cabezal del alazán y dejó que la mano se demorara tiernamente asentando el pelaje sano y parejo se le instaló el desamparo en la voluntad una desolación que lo puso inservible hasta el punto de no atinar qué hacer para no matar con su peso al cimarrón estaba igual que al principio para no asentar la bota en tierra precisaba un caballo más con que alternar sin decisión siguió la carreta más adelante en una parada hubo ocasión concédame con esta sola palabra la mayorala le hizo don de la mulita la de servicio la que llevaba de rabo del carro para un rodeo o avanzada del postillón mozo se sumó a la travesía sin resentirse de la ojeriza que le dedicaba el hombre que mudaba destino de uno costado al otro del país con sus bártulos su familia de cuatro polleras entre los cueros del galerudo y lerdo transporte de bueyes para Bayay estaba bien con que la mayorala tolerara sus hábitos si no se hacía mella de estos conllevaba tareas de tal modo resultó que pudo darle a ella algunos desahogos de medias jornadas y más conduciendo él la carreta le bastaba pegar el salto de su cimarrón al pescante no pecaba de posarse en la tierra en la noche el resguardo de la caja del carretón le aligeraba el trámite hacia un sueño con menos escalofríos el llantar se le había vuelto seguro a Bayay se incomodó a sí mismo con dos preguntas ¿por qué ella me ampara? lo que yo hago es penitencia de la primera pidió respuesta a la vinechora ¿por qué? porque me ayudás ella lo goceaba no él a ella no lo convenció y se fue a silencio entonces la mujer se allanó a confesarle porque me recordás a un hijo que supe tener conversaban en igualdad a una igual altura en la noche para hacerlo real él se arrimaba en la mulita y ella se sentaba en el piso del pescante de la carreta quieta cuando la mayorala le alcanzaba un tazón o un cacharro vale decir alimento de tomar con cuchara a Abayay le asomaba la inquietud la cuchara en su mano le representaba el bienestar y era cuando se preguntaba si de verdad hacía penitencia la llamaba vida de balde y sabía que no era como vivir de regalo pero también sospechaba que fuera vivir en vano pensó una vez ir al encuentro del cura o de otro hombre mayor e instruido con quien aconsejarse a sus dudas como de una tiniebla le venía la réplica casi parecida a una justificación vivir para pagar una culpa no era vivir en vano podrían haberlo tranquilizado esos pensamientos si no se hubiera interpuesto en cada caso la cara del chico no había arreglos con el gurí Abayay desaparece dos días de vuelta se distingue sobre la mulita un fardo esa diferencia podría no tener significado no obstante la mujer de la carreta le atribuye alguno aunque todavía incierto que Abayay se lo confíe como está haciendo podría creerse contribución de su parte a los consumos del viaje no es lo que la mujer considera menos cuando deslía el bulto y encuentra tocino ginebra sal galleta sí pero además una pieza de percal agua de olor y un pañuelo algo en la mayorala se pone muy flojo ahora ya casi comprende quizá que no es un presente común que Abayay se va y paga no no paga retribuye casi lo puede entender de esa manera pese que a Abayay aún nada explica ni cuenta nada ni dirá que entregó el patacón de plata aquel guardado en el pliegue de la rastra para una ocasión especial o para una gran necesidad como la de hacer lo que ha hecho como se perdió la carreta con su mayorala se perdió el invierno y se pierden los años murió el alazán murieron el cimarrón y la mulita siempre pudo sustituirlos nunca con ventaja los más orejanos los menos dóciles por hallar sumisos cuando enlazaba perdidos sin marca los elegía viejos reputado de mansos precisaba uno preferido para montar y el ladero un tiempo se vino a llevar de parejero un burro precisaba propiamente un sillero ni silla ni montura ni bastos llegó a tener sospechosos de abigeato y en reincidencia un policía le cargó la mirada abayay y su junta fueron arreados al destacamento el milico le mandó el bajate que el comisario te quiere ver el coraje que tuvo para no apearse le faltó a abayay para la frase tranquila que se le estaba formando en la mente si quiere verme tendrá que salir soportó el tono soportó el enojo y las palabras puercas calculaba para enseguida unos guascasos y unos tirones pero el milico decidió darle una oportunidad tenés que entrar por las buenas no me niego si es montado ah vos con tu manía lo reconocía y lo despreció el uniformado sin atreverse a más fue a poner el litigio al arbitrio del comisario salió de vuelta no por contrariado menos altanero e hizo las cosas como si se dirigiera un tercero de orden de mi superior que el citado abayay tiene que comparecer no más si bien debió agregar de distinta manera anda adentro te las tendrás que ver con el jefe pero pasa derecho al patio podés entrar con tu flete el comisario para no ser menos que el indagado fingió que estaba con apuro y subió al caballo solo entonces como condescendiendo a no dejar desatendida la cuestión planteó el reclamo despachemos pronto me va a decir abayay en qué asunto se ha metido pero fue indulgente sabía o creía saber ante quién se hallaba al tiempo de vida errante le había salido al cruce una partida de jinetes eran tres y los pensó en mal andanza de él quisieron sondear una suposición semejante el crucifijo al cuello podía usarlo como un despiste y al parecer con unos datos creíbles se les pasó tal idea querés trabajar según enganchaban peones dos de ellos lo eran y el otro su capataz estaban formando una hacienda para un patrón reclutaban hombres para el desmonte abayay dijo no que él no pretencioso el gaucho soltó uno con agresividad otra vez se consultó abayay y no pudo impedir que se le embravaran los ojos se los controló el retador y para acentuar la provocación le caracoleó el caballo por delante no le gustó el lance inútil al capataz lo llamó al orden pereira e increpó abayay quien sos abayay le salió de respuesta un pobre como un tenue desprendimiento lo miraba de frente y ya no tenía cólera ni soberbia en el rostro entonces para el principal de la partida cobraron sentido la cruz de palo y las trazas ya de mucho oídas del montado errante con respeto se llevó la mano al sombrero y se descubrió la cabeza y abayay supo que al cabo de tanto había regresado a la comarca acogedora de donde lo apartó la carreta otras veces se encontró con gente de a pie más pobrecitos que yo comprobaba podía transcurrir un día sin que distinguiera persona y quizás lo mismo le ocurría al otro sin embargo al coincidir raramente se excedían de estas manifestaciones buenas y santas amigos y cada cual proseguía con el nudo de lo suyo cerrado dentro de un mundo tan abierto y solo podía dar testimonio del éxodo vaya a saberse hacia dónde que imaginaban el pan de familias que nada poseían salvo los hijos tropitas polvorientas en las que el padre hacía punta y luego los chicos uno puede que de leche bajo el cobijo del amplio chal de la madre negras por lo común las vestiduras de ésta el más animado cuando no estenuado por la hambruna era el perro buenas y santa señor resaltaba la respetuosidad no sólo por darle a Abayay el trato de señor al ver de cerca al montado se había recuperado del borde de donde descansaba sombrero en mano lo sacudía del polvo contra la pierna ¿me conoces? de menta señor Abayay lo dejó parado y meditó el caminante era el tipo del venido a menos hasta lo muy mínimo donde ya ni fe en sí mismo queda Abayay consideró que podían hacer juntos el camino y se dio cuenta de lo provechoso de la cooperación entre un hombre privado de la tierra y un hombre a ras del suelo Abayay se dijo que andar con otro demandaba plática y él no era de mucho hablar también lo probó que al rato se fue sin revelar que lo estuvo pensando de acompañante en una cuesta descollaba a distancia uno como ensotanado por el poncho negro y caído hasta los pies gesticulaba llamándolo a llegar a él más deprisa lo que no obligó a Abayay sostenía un largo palo para acreditarse vivísimamente interesado en conquistar el uso del caballo que consideraba vacante Abayay toleró el discurso notó codicia midió la potencia del palo sencillamente le notició que se inclinaba a no tener socio alguno lo cual desesperó al figura y ante este resultado Abayay se decidió partir sin agregar palabra el taimado zumbó un varazo propio para hacer volar la cabeza del jinete que con agacharse la salvó mientras ponía distancia con la ligereza de sus caballos anda ve con dios le vociferaba muy castizamente el salteador fallido anda ve con dios en eso estoy se consoló Abayay en una época siguiente padece deterioro de salud no lo esconde tampoco lo pregona las puesteras hacen lo que pueden por él un té de yuyos un caldo de ave una tibia leche de cabra no se atreven a medicar piensa que a un hombre en ese estado hay que mandarla a la cama pero no a ese hombre menos osaría ninguna propiciarle al rezo por descontado que Abayay llena sus retiros con la oración no es tanto así como creen las mujeres sin embargo Abayay reza a su manera y no para implorar por su salud de siempre lo ha hecho igual su rezo es como un pensamiento que continúa después que ha dicho las frases de la doctrina nunca hizo de su plegaria una queja hoy que se ha arrinconado con su fiebre en un barranco y tiene mucho frío nota con la vecindad de la noche las majestuosas pinturas del cielo le llenan el espíritu y se antoja de hacer lo que nunca se le ocurrió rezar de rodillas sin que tenga que quebrar el boto sin hincarse en tierra doblado sobre su potro prueba con unción con vehemencia con tenacidad pero no puede arriesga una ruinosa caída ceñe desesperadamente sus piernas al cuerpo del animal dispuesto a no derrumbarse afrontar la infinitud de las sombras que se lo están tragando sueña con hojas de flor de durazno sueña que interpreta ha de ser mi remedio el tiempo soleado ya que la flor se abre con la primavera un día a la vista de un duraznero que estalla de flores por todas las ramas recuerda con benevolencia aquel sueño y se enseña del acierto de su presagio una mujer le pide que le salve al hijo a vallay no entiendo que le ayude a llevarlo a donde se puede a dar con un médico no que él lo bendiga y el niño se pondrá sano a vallay se espanta de esta atribución lo están confundiendo con un santón después se duele de haber podido yo el antiguo que se cubre con su poncho blanco le impacienta el ánimo entre tantos pilares de los templos descabezados vino a subirse a la columna quebrada más cercana de la suya trae un silencio odioso muy diferente del que cumplía avallay porque en avallay era como una costumbre de estar callado sin ostentación el antiguo se apareció con un silencio medio peleador como empeñado en que avallay se fuera avallay se sintió vigilado y aunque no pretendía ser más que nadie no cedió y vigilaba al vecino se daba cuenta si el antiguo bajaba más de lo perdonable y tomaba nota igual que si tuviera un incono al padecer la lluvia o el frío resistía y comparado por verlo aflojar si granizaba menos calculaba los coscorrones en su cabeza que los que machucaban al otro su comportamiento era mezquino tenía que reconocerlo pero alegaba por causa del control malintencionado que le aplicaba el intruso de todos modos uno y otro lo pasaban pendientes de quien cayera primero permanecían al acecho de los indicios si se la dé al dormir si lo marea el sol si los amarré el chucho puede que el poncho blanco le esté dando apariencia que lo favorezca de bendito avallay juntaba argumentos por menospreciar la ventaja que le llevaba al antiguo en recibir ofrendas se acumulaban estas en la base de la columna después de unos cien años de rivalizarse ninguno ganó en morirse los dos quedaron sin gestos justito en el mismo instante y se secaron de a pojo después se desmenuzaron como un par de panes viejos no pasó sin huella para el montado esta fantasía de la noche le marcó ondas graves de desabrimiento y melancolía siempre piensa en el gurí que le encó la mirada pasan años un día se encuentra con esa mirada sabe que el niño hecho hombre viene a cobrarse lo ha seguido el mozo lo topa en un cañaveral podría parecer un santón de poca edad en digno caballo trae templado los ojos pero decididos igual que Abayay está en harapos le comunica lo he buscado mucho tiempo toda mi vida desde que crecí no pregunta afirma conoció a mi padre sería ocioso preguntarle quién es él y quién era su padre le pide señor eche pie a tierra Abayay decide que tampoco por este motivo puede además está rumiando que no debe revelar el porqué parecería un disimulo del miedo como demora con su cavilación padece que el otro lo apure señor he venido a pelearlo Abayay hace un gesto sereno que muestra conformidad y el joven resume sé que tiene fama de que no se abaja nunca del caballo tendré que abajarlo le ofrecía nomás la ocasión de un frente a frente en que los dos pisemos firme si usted no la quiere me acomodaré a su modo lentamente del dorso desenvaina el facón cruzado que es largo como la búsqueda que ha terminado ágil y rápido Abayay se inclina pronunciadamente y con incisión certera y enérgico forcejeo corta una cania gruesa y poderosa como de más de un metro toma posición con ella en ristre igual que lanza y ya ha guardado en la faja la hoja triangular del cuchillito el desafiante se asombra no tiene cuchillo que valga ni ese cortón piensa usar pero ni las palabras usa Abayay aguarda no quiere matar pero pondrá defensa luchan con la cania hostigue lastima superficialmente busca herirle la mano que empuña el arma para que la suelte el contendor lo pasa la carrera por el costado bajando planazos que aciertan y escuecen vuelve y suelta un mandoble de partir la cara Abayay esquiva y lo que corta el facón es la caña formándole un chanfle perfecto Abayay por instinto la mantiene rígida y no afloja con el extremo por ese azar afilado la caña se incrusta en la boca del retador que atropella y se la destroza resbala manoteando inútilmente el pretendido sostén de las riendas desde arriba Abayay lo estudia un segundo no ha cometido lo que no quería matar otra vez compasión y náusea le causa esa fusión de sangre que ahoga los halles y enturbia el bramido desmonta a dar socorro y llega hasta el vencido pero lo bloquea su ley no bajar al suelo y lo ha hecho angustiado levanta la mirada para consultar y por su cuenta resuelve que en esta ocasión será justo que permanezca todo lo que haga falta el instante de vacilación basta para que el vengador de abajo alce de punta el cuchillo y le abra el vientre Abayay cae perdiendo aceleradamente las energías y lo que se le embota primero es el sufrimiento de la cortadura alcanza a saber que su cuerpo ya siempre quedará unido a la tierra con el pensamiento velado borronea disculpas por causa de fuerza mayor ha sido Abayay tendido en el polvo se está muriendo con una dolorosa sonrisa en los labios